Configuración de cuenta. Versión 6.7. Para configurar una cuenta de correo, debemos ir a la barra lateral y seleccionar la opción Cuentas. Nos abre el formulario de las cuentas del correo electrónico configuradas en Sistema. Donde podremos crear una cuenta nueva. Modificar una cuenta. Eliminarla. Establecer una por defecto en caso que tengamos más de una. Presionamos Nuevo. Nos abre el formulario para configuración de la cuenta de correo. Ingresamos el nombre de la cuenta. Los datos del usuario. Nombre, la empresa. Tengamos en cuenta que estos datos serán los que verán cuando reciban nuestros correos electrónicos los destinatarios. Dirección de correo. Correo. Dirección de respuesta. Que en este caso, hay veces donde el usuario tiene una dirección para enviar y otra dirección de correo para recibir. Lo mismo será para dirección de notificación de recepción. En la sola APA Correo Entrante. Configuramos el correo entrante. Ingresamos datos del servidor de correo entrante POP3. Hay que tener en cuenta que todos los datos para la configuración de la cuenta de correo, nos las provee nuestro proveedor de correo. Podemos seleccionar si servido requiere de conexión segura de tipo SSL. El puerto que corresponde. El nombre de usuario. Ingresamos la clave. La volvemos a reingresar. La opción Habilitar esta cuenta para recibir. Habilita esa cuenta para recibir correos electrónicos. En caso de que esta opción no esté habilitada. Esta cuenta no podrá recibir correos electrónicos. Solapá de correo saliente. Configuramos el servidor de correo saliente. Servidores MTP. Podemos seleccionar si servido requiere de conexión segura de tipo SSL. El puerto que corresponde. En la opción de mi servidor requiere autentificación. Podemos utilizar la misma que configuramos en Solapá de correo entrante. O ingresar los datos correspondientes. En caso de utilizar servidor PROSI. Tildamos la opción correspondiente. Habilitar esta cuenta para enviar. Habilitará el envío de correos por la cuenta. En caso de que esta opción no esté habilitada. No se podrán enviar correos electrónicos desde esta cuenta. Regla de mensajes. Regla de mensaje que nos permite mediante ciertas condiciones definir acciones con los correos electrónicos que estamos recibiendo. Se arman dando clic en Nuevo. La regla puede ser mover o copiar. Ese correo a una carpeta determinada según el asunto de correo. Marcar o marcar como leído. También eliminar. O detener el proceso de más reglas. Un ejemplo claro de regla. Puede ser creación de una regla con el nombre cotizaciones. Que nos va a permitir a mover a una carpeta determinada. Damos de alta los valores. En el cuadro de valores. Presionando opción Nuevo. E ingresamos valor cotizaciones. Y agregamos otro valor. Presupuestos. Abajo podemos visualizar la regla completa con su definición. La regla cotizaciones se aplicará después de la llegada del mensaje cuando el campo asunto contiene cotizaciones o presupuestos. Las acciones a realizar son mover a la carpeta personales. Una vez creada, la regla tenemos posibilidad de modificarla. Seleccionándola. Y presionamos botón Modificar. En caso de no utilizarla. Podemos eliminarla de esta manera. Podemos crear diferentes reglas de mensajes para utilizarlas en módulo Correo de Táctica. En avanzadas podemos definir si mantenemos una copia de los mensajes en el servidor. Y en qué cantidad de días sean eliminados. En caso de dejar el valor cero. Nunca serán eliminados. Hasta que no los eliminemos manualmente. La opción Quitar del servidor al eliminar elementos eliminados. Los elimina del servidor. Una vez que nosotros los eliminamos de la carpeta elementos eliminados. Firma predeterminada. Nos permite seleccionar qué firma utilizaremos como predeterminado en nuestros correos electrónicos. En caso que manejamos varias firmas. Nos abre formulario. Y seleccionamos la firma. Indicamos el tiempo de respuesta del servidor. Y por último definimos. Si incluimos esta cuenta en enviar o recibir. Eso se relaciona con la opción para enviar y recibir todo. Definimos si queremos incluir esa cuenta. Presionamos aceptar. Y tenemos configurada la cuenta como cuenta predeterminada. Presionamos seleccionar y vamos a la opción enviar y recibir todo. Y vemos si funciona la cuenta. En este caso, estamos recibiendo un correo electrónico. Por lo cual, ha quedado correctamente configurada la cuenta de correo. Las funciones disponibles dentro de L Formulario de Cuentas. Es, nuevo. Para crear una nueva cuenta de correo electrónico. Modificar. Para modificar una cuenta existente. Eliminar. Para eliminar una cuenta de correo electrónico existente. En este caso, el sistema nos pedirá confirmación. Defecto donde indicamos, cual cuenta de correo será la que tendrá el usuario por defecto. Está la opción seleccionar. Y, por último, cerrar. Que nos permite salir de ese formulario. De esa manera, podemos configurar, modificar y eliminar una cuenta de correo en táctica. Gracias. Gracias por ver el video.